¿Cómo viviste el Mundial desde Qatar, obviamente? Nada, la verdad que Qatar fue una locura, fue vivirlo en persona, también fue mi primer Mundial y nada, fue como una sensación increíble, tipo, se vio muy bien. ¿Yo te muestro la jugada? ¿Dónde vas a decir que se te vino a la cabeza? Dale. Cuidado con esto, cuidado con esto, no por aquí los minutos, fue del foro. Sí. ¿Qué hiciste por la cabeza? Sí, y ese partido fue re tenso, yo estaba, tipo, sufrimé hasta el último momento, pero bueno, lo importante es que terminó saliendo todo bien. ¿Promesa por la Argentina campeón? No, no hice ninguno porque sabíamos que íbamos a salir campeones. ¿No me hiciste ninguno? ¿Tatuás que nada? Es que yo dije, yo le tenía mucha fe, que le voy a terminar cumpliéndola, no, prefiero no prometer nada. ¿Seco? Se va a tratar todo en el cuello, ¿vos te animás a eso? No, 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 un montón, no, no, no me animo a hacerme tatuaje, siento que eso es para siempre, o sea, tendré que tener mucho cuidado. Bueno, amigo, saludos para ti. Un saludito, gacho, los quiero.